Ha habido mucha preocupación en la zona fronteriza sobre qué podría pasar con las grandes manifestaciones de los haitianos en su país donde piden la renuncia del presidente Moisés Jovenel, Jovenel Moisés. En este caso, hasta el momento, a pesar de todo esto que está sucediendo en Haití, en Dajabón, en la frontera con República Dominicana y Haití, está todo tranquilo y todas las manifestaciones no han llegado hasta esa zona. Veamos. Estamos viendo, gracias señor director, antes de irnos hasta Dajabón, hasta Dajabón, ahí estábamos viendo estas imágenes que son de manifestaciones, pero en Salcedo. Antes de, bueno, podemos ir viendo las imágenes, ahí donde anoche unidades de los SWAT, del Escuadrón del Ejército y la Policía recorrieron algunos de los barrios de ese municipio de Salcedo, provincia de Hermanas Mirabal, tras el llamado de una huelga que se había pautado por 48 horas, la cual comenzó este jueves a las 6 de la mañana y terminaría a la misma hora del sábado. Esto es en Salcedo. Miren ahí cómo está. En este caso, también vamos, en este caso, lo que sucede allí ha sido bastante fuerte. Vemos todo el dispositivo militar que ha llegado hasta esta zona de Salcedo. Vamos a escuchar a los dirigentes populares, quien dice qué es lo que pasa, cuál es la solicitud con este paro en Salcedo, provincia de Hermanas Mirabal. Adelante. Como bien saben, lo que ha venido sucediendo de anoche para acá, desde que nosotros hicimos el llamado, el contingente militar que se han traído de nuestra provincia, como si aquí hubiera una guerra, simplemente fue un llamado a huelga pacífico. Les resultamos a la población que se mantengan todavía en sus casas, porque el llamado se mantiene, aunque la represión que tiene la policía en los barrios ha hecho que la población salga a la calle, pero tienen que tener cuidado de que salga al medio, porque no se sabe dónde esto pueda llegar a suceder, porque aquí se está tramando algo. Esa es la respuesta a la que la gobernación y las autoridades de Salcedo le han dado a los movimientos populares con este llamado, sabiendo que se están pidiendo reivindicaciones en esta provincia, que son necesarias. Aquí se está pidiendo que se aclarezcan muchas cosas. Este caso de la fortaleza se está pidiendo, se aclarezca el caso mío, que se aclarezca el caso del compañero de allá abajo. La tarde de ayer recibimos un personal de fuerzas especiales de la Policía Nacional, Unidad Contra Martínez, así como también un personal del Ministerio de Defensa, para reforzar el municipio de Salcedo por una amenaza de disturbios callejeros que se iban a producir. Desde la noche de ayer se instalaron a los servicios, en la madrugada de hoy también, tenemos un amplio operativo de patrullaje, y hasta ahora todo en calma. Ayer en la noche lo que tuvimos fue un incendio de neumáticos. Hasta el momento todo ha transcurrido con normalidad, y el personal policial sigue en la calle garantizando la seguridad ciudadana. En una entrevista que sostuvimos en varios minutos, tanto la parte alta como la parte baja, se mantiene llamado a 48 horas más en el municipio de Salcedo. Bueno, la policía garantiza el libre tránsito como hasta ahora. Si ustedes se dan cuenta, todos los establecimientos comerciales están abiertos, las paradas, o sea, que no han tenido la aceptación de la población. ¿Su nombre? Coronel Lacuma. Muchas gracias. Se la pusieron difícil a los manifestantes en Salcedo, un dispositivo bastante fuerte, interesante lo que está sucediendo allí. Entendemos que se puede hacer una huelga sin fuertes manifestaciones en las calles. Se pueden hacer huelgas, como por ejemplo, nosotros proponemos una huelga de no comprarle a los supermercados, por lo menos por una semana, ni comprar combustible. Este es un tipo de huelga, vamos a estar solicitando, vamos a estar haciendo la propuesta más adelante, ya de manera formal, donde se pueda una semana completa sin comprar nada en los supermercados y sin comprar ningún combustible. Eso es un tipo de huelga que da resultado y nadie tiene que salir herido, nadie tiene que salir ni siquiera detenido, ni la policía tiene que salir porque nadie va a estar en ningún asunto ilegal, sino que se va a estar afectando a los que nos están afectando a nosotros, que son los supermercados y los combustibles. Y mandarle un mensaje a cada uno de ellos, en este caso, a los dueños de supermercados y a las autoridades gubernamentales. Entonces, se puede hacer huelga de cierre de comercio, se puede hacer huelgas de no salir a los trabajos, sin tener que quemar neumáticos, sin tener que quemar gomas, que dañamos entonces. Es un desastre porque hacemos una huelga para que nos arreglen las calles, pero luego hacemos una huelga quemando combustibles en las calles que nos arreglaron para otra cosa. Entonces, hay que volver a hacer otra huelga para que nos arreglen nuevamente las calles. Así no, deberíamos ir madurando. Vamos entonces a la frontera de República Dominicana con Haití, donde todo se ha mantenido tranquilo, pese a las manifestaciones en nuestro vecino país, donde solicitan la renuncia del presidente de ese país. Veamos. No hay ningún problema. Hemos tomado todas las medidas dispuestas por los organismos de seguridad del Estado. La aduana aquí, que es lo que nos compete, está funcionando normal. Gracias a Dios, el estudo de pasajeros visitantes, igual que la mercancía, se ha estado llevando en toda normalidad. Y aquí en la aduana lo que queremos es facilitarle a los comerciantes que hagan comercios. ¿Que mantienen la seguridad? Sí, claro. Incrementada. Claro que sí, aquí está. Los organismos de control, de rotador. Sí, muchas quemadas con goma y todo. ¿Tiro? Sí, muchos tiros. Ellos dicen que ya ha llegado su tiempo para salir. Y él sabe que él tiene que salir el 2022. Los delincuentes estaban tirando piedra ayer, mucho, mucho, mucho en toda parte, pero por ahora, este mañana, las cosas son un poquito normales. Pero no toda la gente. La mayoría de la gente quiere que el presidente se quede para terminar su mandato. Sí, sí, la mercancía se está trasladando aquí al mercado. Uno ve la cantidad de mercancía, así como está la situación para allá en Haití, pero ellos están transitando. Hay mercados, callando su mercancía. Aquí está más o menos regular. La extensiva, regular. Así está por el momento la frontera dominico-haitiana. En un momentito hablamos sobre otros temas nacionales e internacionales. Vamos a una brevísima pausa. Inmediatamente continuamos con más aquí en Noticias al Punto. Usted quédese con nosotros. Es imprescindible su presencia y su compañía.